Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario y como siempre saludándolos, bienvenidos sean a este su espacio. Hoy me encuentro en la carretera Cuauhtla-Cuernavaca, kilómetro 38, a un costado del Cebeta y les voy a mostrar un terreno de 826 metros cuadrados. Y este terreno está muy bien ubicado, se encuentra en la colonia Narciso-Mendoza, en Cuauhtla-Morelos. Quiero que ustedes aprecien, estamos muy cerca de la carretera principal, a 5 minutos de Suriana-Cocoyo y estamos a 15 minutos de lo que es centro de Cuauhtla. Este terreno que les voy a mostrar, la gran ventaja es que se los puedo vender todo o en partes, así es, escucharon bien, todo o en partes. Aquí vamos a tener a 1500 y hay servicios de agua y luz. Es un terreno, les repito, en colonia Narciso-Mendoza, en Cuauhtla-Regimen Ejidal, cerca de lo que es la carretera Cuauhtla-Cuernavaca, kilómetro 38. Ayeres que amigos, no olviden suscribirse, se despide de ustedes su amigo Alex y recuerden que el mejor momento para invertir es el día de hoy. Nos vemos.